Y claro, con mendocinos que han vivido muy cerquita ahí de la llama olímpica. Bueno, de todo vamos a estar hablando justamente de esta celebración que ha dejado mucho para contar y para compartir con todos ustedes. Pero bueno, hay más temas en este día. 20, 34 minutos, 11 grados de la temperatura actual y arrancamos con uno de ellos. Con uno de ellos que tiene que ver con la salud y con la política porque finalmente entró por decreto el aumento salarial para los trabajadores de la salud que están nucleados en Ampros. Exactamente. Bueno, de allí recordemos que había una medida de fuerza por 48 horas, solo se trabajan en guardias, en urgencias y hoy se cumple el primer día de esas dos jornadas justamente con esta situación, con este reclamo por parte de los profesionales nucleados en Ampros, profesionales de la salud que vienen reclamando las mejoras salariales y demás. Escuchamos directamente si quieren a Claudia Iturbe que nos contaba cómo fue esta primera jornada y qué es lo que se viene. Sí, se están cumpliendo las medidas en todos los nosocomios de salud y pretendemos una nueva propuesta porque eso es lo que ha causado esta emergencia tan grave, declarada por el Ejecutivo, que estamos en emergencia, porque los profesionales están yendo de Mendoza. Porque la gente está muy enojada, muy cansada, muy agotada y bueno, no tienen mucho para perder. La pérdida de poder adquisitivo ha sido muy grande todos estos años y tienen ofrecimientos donde son mucho más valorados en otros lugares. Así que bueno, la verdad que esta lucha no solamente es por el salario, sino por la salud pública, porque creo que los mendocinos estamos perdiendo capital humano muy valioso, irreemplazable. Las cirugías están todas canceladas, todas las programadas y se están atendiendo solo las de urgencias. Y las guardias, por supuesto. Bueno, allí está justamente lo que tiene que ver con las dos jornadas, estas 48 horas de medida de fuerza por parte de los profesionales de la salud nucleados en amplio, pero recién decíamos, de aumento por decreto. Bueno, ingresó de esa manera. Pablo, contanos qué implica. Sí, implica que bueno, hasta acá termina la instancia de negociación para los meses de julio, agosto y septiembre. Tercer trimestre que habían negociado y acordado el resto de los sectores del Estado de la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa con Ampros? Y lo recibirán por decreto. El mismo aumento que fue ordenado para el resto, que acordó el resto, pero sin los adicionales específicos o la propuesta superadora que se les había hecho en la última mesa. 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre, es la última oferta, sin los adicionales o las mejoras que habían tenido en adicionales de responsabilidad o de especialidad, que fue en términos generales lo que se les había ofrecido. Claro, esto no conforma. Lo escuchábamos recién a Claudia Iturbe plantear que esto, al no conformar salarialmente a los profesionales, están buscando nuevos horizontes. Nuevos horizontes también van a buscar en las medidas de fuerza, que han prometido profundizarlas. Para Ampros, la adhesión de hoy fue importante, mañana va a continuar y las medidas se van a profundizar. O sea, no queda acá porque el decreto, lejos de aplacar un poco los ánimos, ha generado malestar en los profesionales y por lo tanto, además de una mejora en el piso de incremento, están pidiendo reabrir la discusión salarial. Por lo pronto, decreto y se profundizará. Estás en el 7.